Hola que tal amigos de YouTube, hoy les traigo otra, si como ven, otra impresora, esta es igual de Epson, pero el modelo es XP201, igual aquí de servicio PIPO, y por último vamos a imprimir la con PDF, así que acompáñenme a ver esta historia. Bueno pues vamos a quitar el plástico del empellado, no sé, no, este es abrazo. Esta impresora tiene un sistema aparte como pueden ver, este es un tanque de tinta externo Tanque de tinta externo, tiene colores, ah mira lo rellenaron Y aquí trae para que se pegue dentro de la impresora los tubitos, como ven trae los colores Como vemos esta según es la hoja de demostración y es lo que les decía, aquí viene esta hoja Que según aquí viene el modelo, aquí viene el modelo, el firmware, XD, 12 bla 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 ¿Cuántas páginas se ha imprimido? Esta ha imprimido 12 mil, oh, esta ha imprimido más que la anterior Esta ha imprimido 55 mil 900 páginas, o sea que esta ya tiene más uso que la anterior La que vimos, la Epson, esa, Epson que fue, E211, L211 Vamos a ver, aquí tenemos el plástico, podemos ver aquí que tiene, este es de, ah mira se puede mover este Ok, tiene wifi, el, para red, color, copia, color, hoja de color Cancelar, y aquí nos dice que la tinta se acaba Aquí tiene la, para la sacar escaneo Y aquí podemos ver como está el, como vea el sistema de, de, de tinta Y ahí está, ese es de cartucho normal, pero en este caso se le puso de, de tanque de tinta externo Y bueno, ya la conectamos, vamos a prenderla Y este no prende Ah, no prende Ah no prende, vamos a ver, ¿por qué no prende? Ahorita ya la, la, la hemos conectado directamente a la luz Ahí está, ahí aprendió Está sin, está conectada directamente a la luz No a un, este, a un regulador, a un o-break Como me comentaba el compañero, bueno, sí, el compañero Ahí está Ya aprendió, perfecto, la volvemos a apagar Y perfecto, ¿no? Vamos a poner la, la hoja Para hacer la, la impresión de cuántas hojas ha impreso esta máquina Y eso, ¿no? Para eso, debemos de ponerle Nos sacamos aquí la, la bandejita Aquí sí tiene la bandeja Vamos a apretar el, el botón de cancelar Y la prendemos Cuando prendas, soltamos ambos botones Empieza a hacer el El sonido Y Jala la hoja Y está imprimiendo Y aquí nada más se imprimió Esta y la de alineación de cartuchos Que no sé si alcancen a ver aquí en el video Ahí se ve prácticamente bien Si recordamos otros modelos de impresora Si se deja apretado el botón de wifi Debería de imprimirnos la ¿Cómo se llama? La hoja del wifi, la configuración del wifi A ver Vamos a apretar a este botón de red de información Pues no, tampoco nos imprimió esta Bueno, vamos a sacar la, la copia Como vimos en el anterior video También sacamos de este mismo recibo Vamos a sacar una copia Yo voy a, voy a hacer para que salga la parte de aquí Con también color Pero ahorita voy a hacer una copia en Blanco y negro No, vamos a sacar la copia No, hombre, no saca copia ¿Cómo sacamos copia? A ver, vamos a quitar primero el wifi Listo Sacamos una copia Ahí va Ahora sí Esa es la copia en color Blanco y negro Aquí salió la hoja en blanco y negro Se ve, se ve bien Vamos a sacar otra copia aquí mismo Para que se vea Pero vamos a ponerlo a este lado Aquí lo ponemos Pero en color Entonces usted debe de ver el rojo Del, el que decía ahí Entregado Una cosa así Vamos a ver Como ven El copia en color Va siendo un poco más tardado Ahí está ya saliendo Y aquí salió un error Se enredó este Se enredó el sistema de impresión Vamos a darle Este botón Ok, ya Como vemos ahí El sistema este se atoró No sé si igual le convenga Utilizarla así abierta Para que no se atore el sistema Me vean que estaba atorado el cable Sí se vio, ¿no? Que estaba atorado Pero bueno Me vean que está como que La impresora está recorriendo Como tenía el error Se atoró el cartucho Entonces automáticamente La impresora vuelve a hacer Un recorrido total Para ver si está libre Y ya Ahí está Ya ven como funcionó rápido Dijo ya Ya estoy libre Entonces Perfecto, ¿no? Entonces veíamos la impresión De este lado De este lado es la impresora De color Y de blanco y negro Aquí pues ya se vio choco Por la que se empezó a atorar El carrito Y se escuchó Pero bueno Entonces cuando se imprima Aquí hay que tenerla arriba Ok Entonces ahora vamos a hacer La impresión Con un PDF Pues hay que configurar La laptop primero Bueno Ya hemos Ya hemos conectado Con el cable USB A la parte de aquí atrás Aquí va Vamos a esperar A que salga la Que nos diga Que se está instalando El driver Porque este es el que Habíamos instalado De la vez pasada De la L210 Si no igual Hay que irnos Aquí ya está Instalando el hardware Vamos a abrir Abrir, abrir, abrir En Google Chrome Bueno, le voy a poner pausa Ok, entonces Ahorita ya estamos Con Windows Update Está buscando automáticamente Los drivers Pero También podemos entrar A la página del fabricante Y buscar el driver Correcto Ahora vamos a ver Se supone que Windows 7 Ya no tiene soporte Para las actualizaciones Vamos a ver si Encuentra o no Encuentra las actualizaciones Bueno No se pudo instalar Con Windows Update Con Windows Update El driver de la impresora Así que Ya fui a la página Del fabricante Y aquí está Para bajar El software Recuerden siempre poner Seleccionar el sistema operativo Que tiene Aquí automáticamente No Aquí en la lista Desplegable Me puso que este es el detectado Así que este vamos a Bajar Le damos en descargar Y ya saben Cómo se instala Siguiente 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 Y se instala Aquí en el proceso De instalación Seleccionamos Que sea Conexión USB Directa Y nos dice Que no conectamos El cable Hasta que nos indique Le decimos Siguiente Y pues ya saben Siguiente 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 Entonces ya Conectamos el cable USB Y ya nos dice Ahí Solo hay que conectar El cable Cuando nos lo pida Entonces ya Automáticamente Se puso ahí En palomita En verde Dice que la instalación Continuará Después de unos momentos No se les olvide Darle like A la página Suscribirse Para traerles Más contenido Y seguimos creciendo Ya somos Más de 600 Les agradezco A todos De una vez A continuación Vamos a imprimir La página de prueba Vamos a utilizar Nuestro Vamos a usar En anteriores ocasiones Para hacer que cuidar El planeta No hay que desperdiciar hojas Así que le decimos Que sí Imprimo la página de prueba Y a ver que dice ahí Dice que está Imprimiendo La página de prueba Nos sale El cuadrito de Epson Que está imprimiendo Y como ven El sistema de tinta Es que se mueve Hace rato se había atorado Y por eso sí Mejor de imprimir Yo creo que sí Como les decía Sí conviene en este caso Utilizar la silla abierta Estoy perdiendo la hoja Ahí tiene lucecita Y todo aquí por dentro Bueno Es la que está acá No sé si se aluce No sé si Ahí dice Ya salió la impresora Mira aquí los colores El visotrim Los drivers Felicidades Ha instalado su producto De Epson correctamente Sale bastante bien La hoja Perfecto Entonces como ya está instalado Aquí le decimos que salir Y le cerramos Entonces vamos ahora sí A imprimir lo que les decía yo La hoja desde el PowerPoint Desde el PDF Aunque bueno Ya vimos que sí funciona Ya imprimimos la hoja de prueba La sacamos coca color Y blanco y negro Ya lo que restaría Es imprimir un PDF Espero que el video No haya sido ya bastante largo Pero de todas maneras chicos Espero que lleguen Hasta el final del video No se les olvide Que sin ustedes Ya no soy nada Sin ustedes Ya no les motivo A hacer más videos Y aquí Ya le vamos a imprimir Vamos a Vamos a Ahí Aquí se está cargando Aquí destino Vamos a seleccionar La XP 201 Vamos a seleccionar No sale aquí No sale aquí la impresora Vamos a Aquí Dejor en ver más A lo mejor sale la impresora Aquí en ver más Aquí ya sale Vamos a seleccionarla Y le digo que quiero Vamos a imprimir Todo No, no quiero que imprima todo Vamos a personalizado Como son Vamos a imprimir En dos caras Vamos a imprimir Números Nones Que sería 1 1 3 5 7 9 Entonces ahí esperamos Que genere la vista previa Vamos a imprimir Son 1 2 3 4 Vamos a imprimir 5 páginas Y después imprimimos Los números pares No sé si la función Tenga que imprimir No, también imprime Publicar ¿Vale? Ahí va otra vez Según yo Si es una lucecita A ver No, no es una luz Era la misma luz Que entra la acuerda Entonces para imprimir En doble cara Ya que las hojas como salen así Nada más hay que poner voy a poner el lado oscuro parte de atrás entonces como salen así hay que meterlas al revés entonces las ponemos acá las ponemos y abrimos a ver que voy a ir a ver falta una hoja no pero desimprime a ver a ver tengo una bueno ahora vamos a imprimir las dos acá atrás vamos a es solo 4 gas un pequeño error de principiante también esto les va a pasar si ustedes imprimen a mí esto es para otro video como imprimir en doble cara ah si eso es para otro video hola que tal vamos a enseñarles a imprimir doble cara seleccionamos y aquí le ponemos en páginas personalizadas aquí en página personalizado y vamos a imprimir ahora los pares 3 2, 4, 6, 8 no 2, 4, 6, 8 y le damos en imprimir entonces esperamos a que salga la impresión y como vemos va saliendo bien de este lado tengo la pregunta de la 1 a la 5 y de este lado esta la 6 entonces ya la van imprimiendo bastante va bien en el orden recuerden como salen así nomas las volteamos hacia el lado izquierdo y las ponemos y esa es cuestión de práctica de ustedes no pierdan este ¿cómo se llama? no pierdan la curiosidad para investigar como funciona pues bueno eso ha sido todo gracias por ver este video bastante largo por cierto hace como ya 20 minutos y gracias por verme suscríbanse los quiero un abrazo a todos dejen sus comentarios en la parte de abajo y yo los atenderé bye